¿Cómo andas Pancho Pelotas? ¿Cómo amaneces? ¿Cómo amaneció Pancho Pelotas? Oye, extraño mucho al Chichimocha ¿Dónde han dado? Al Chichimocha Si volviera le regalaría algo Y le callara el hocico a la gente esa que me está diciendo que molesta a los viejitos Es que se los molesta amigo Dan Andrés en el Esmar Me aventó algo con fabuloso en la cara Tuvo uso ¿Por qué? ¿Por qué le cago gordo nada más al pinche viejo? Si ¿Y qué es Pancho Pelotas? La lona güey, la lona de atrás Promocioname Ya te promocioné muchas veces y nadie le interesa tus fletes Pero hace el cobro barato Y menos la grúa esa que está en Estalla ¿Dónde? Al lado del AutoZone ¿Tres más? Si ¿La grúa o el camión? Por la grúa ¿El camión de fletes? Si ¿Qué? ¿Qué? ¿Besitos? El alcalde ¿Cuál alcalde? El gubernador Ya va a entrar en cuatro días, en cuatro, te la pongo en cuatro y entra ¿Cómo se llama? Samuel García ¿Y su esposa como se llama? Mariana Vayan guapas a mujer Cuando tenía 20 años Era una 19 Parecía una muñeca Barbie ¿Te conociste? No, pues pusieron una foto ¿La foto? ¿La foto joven? Si, está joven Tiene mía Yo tengo 27 Y ya tiene 26 ¿Y él? No me acuerdo ¿Qué? Mucho cota ¿Mucho cota? ¿El de las voltas cota? ¿No lo has visto? No, ya no vi ¿Se quedó desde la ciudad de ancianos? No, fue la señora No sé ¿Qué le habrá pasado? No sabe ser No ¿No lo has visto el país? Si, claro Muy bueno ¿Pasa el mercado o qué sigue? Ya vengo de allá ¿De dónde? ¿El mercado? ¿El miércoles? Cuau ya se recuperó Y ya hice un video de él Y ya usa cubrebocas Es que todos los videos nunca usa cubrebocas Por eso se contagió ¿Ya se puso eso otra vez? Si ¿Ya abrió? Como que no va muy seguido Va nomás en vez en cuando Porque tiene el box ¿El gimnasio? ¿Está acá en la avenida? Si Sí ¿Ale cuando lo visito? ¿Se puede entrar? Si ¿Se puede? ¿No, que se puede entrar? ¿Para que grabes a todos? Si Para sacar una sorprendencia Dime dónde está y voy ¿A dónde sabes? ¿A dónde está el doctor? 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 Arriba Ahí está el tercer piso Aquí Luego voy Y les da como un... ¿Sabes qué pancho pelotas? La lona Sí Y mis asesas los de bodega me quieren mucho Te quieren pero madre Sí El Donald Trump mexicano Ahí está el otro El talibán Ahí anda El brother Y el picaxo No, el Trump Ese sí me quiere mucho Ahí anda Yo te lo veo ahí ¿Ahí está sentado o no? No está sentado porque para empezar anda en bodega Míralo, no lo ves Ya me voy a echar plaza Te quiero mucho Pero que le denme, mi amigo Lo quiero mucho Sí Pero lo quiero mucho ¿Qué me voy? Sí, ok Yo lo veo Siempre lo quiero mucho Ya saben de eso Ya saben de eso Los quiero mucho